Pues sí, estamos aquí con María Chivite, con la líder de los socialistas navarros. Han conseguido dos diputados, un senador, Pedro Sánchez, ha ganado las elecciones. Ha sido una noche casi redonda, ¿o redonda? Bueno, pues ha sido una noche redonda. La verdad que los resultados para nosotros han sido unos resultados extraordinarios. Yo creo que los navarros y las navarras, los 94.000 navarros y navarras, han apoyado el proyecto del Partido Socialista para España, que es el mismo proyecto que nosotros tenemos para Navarra. Ha sido un final de noche vertiginoso con ese diputado que se iba para Bildu, que venía para vosotros súper lento el escrutinio. ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, pues eso, cada vez que lo volvíamos a conseguir, gritando de alegría, y cuando lo perdíamos, pues ¡uh! Pero al final, bueno, pues hemos conseguido ese segundo diputado, que bueno, si crees en votos pero no terminas de plasmarlo en escaños, pues nos hubiera faltado esa guinda. Pero en realidad teníamos muchísimo más complicado sacar el senador, y lo hemos conseguido, por lo tanto, Navarra va a tener representación socialista, dos diputados en el Congreso y un senador en el Senado, claro. Quería María Chivite, que esto puede ser un reflejo de lo que pase el próximo 26 de mayo. Bueno, yo creo que todo suma, ¿no? Yo creo que ha habido, además, una gran mayoría de navarros y navarras que han votado a la izquierda. A la izquierda, Navarra ha tenido muchos más votos que la derecha, y por lo tanto, bueno, pues mi propuesta es liderar esa mayoría de izquierdas y progresista que haya en el próximo gobierno de Navarra. ¿Cómo puede afectar la política de pactos nacional aquí en Navarra? Bueno, Navarra tiene autonomía para el tema de los pactos, pero bueno, yo lo que creo que ha quedado claro hoy, y lo ha dicho Pedro Sánchez en su intervención, es que el Partido Socialista no está dispuesto a gobernar con Rivera, y por lo tanto, bueno, pues los pactos serán progresistas y de izquierdas, que es lo mismo que nosotros venimos proponiendo para Navarra. Gracias María Chivite, enhorabuena. Bueno, y ahora a disfrutar y a celebrarlo, gracias a vosotros. Ahora a celebrarlo, nos consta que queda una noche larga.